para hacer un guisón normal vamos a necesitar tomates que estén rojitos y de buena calidad que no tengan golpes que se vean súper sanos cebolla a mí me gusta utilizar la cebolla larga este es una cebolla larga sin embargo yo no tengo las ramitas verdes pero se pueden utilizar son una delicia no se deben desperdiciar sino que se dañan más rápidamente esto es color para darle color a nuestras comidas utilizamos esto o achiote o páprica o pimentón eso es sólo para darle color comino me encanta el comino les recomiendo poner sus especias en tarritos si quieren y un poquito de aceite ojalá que no sea mezcla de aceites que sea sólo aceite girasol aceite de soya aceite de canola el que consigan pero sólo aceites no mezcla de aceites y caldo de gallina a mí me gusta que sea desmenuzado porque el otro tiene uno que hacerle así se va ensuciando las manos todo bien lavadito bien limpio las manos bien limpias y vamos a empezar si quieren le pueden poner también ajo pero ese con su gusto si tienen pasta de agua es lo más fácil ponerle un puntito de ajo junto a la cebolla para picar cebolla afilamos nuestro cuchillo esto es un afilador de cuchillo para usar esto se pasa el cuchillo así y así y comenzamos a picar nuestra cebolla como se pica la cebolla esta parte de la cebolla larga se le quita se desechan y todas las frutas verduras se tienen que mirar según la forma que se usen que vengan según la forma que vengan entonces éste es alargada hacemos rayitas alargadas volteamos para que nos queden las rayitas por todo lado volteamos hacemos unas rayitas cogemos toda nuestra cebolla ponemos todas nuestras cebollas una encima de otra que nos quepa en la mano y empezamos a picar así ahora vamos a seguir picando nuestro tomate el tomate se puede picar con cáscara o sin cáscara a mí me gusta quitarle la cáscara para quitarle la cáscara con el mismo cuchillo lo pelo como una manzana si quieren de sierra es más fácil de esos con los que se corta el pan para desechar a la basura de lo orgánico residuos orgánicos y le quitamos esta parte de abajo así ahí nos queda nuestro tomate listo para picar como lo picamos lo ponemos encima de la tabla nada se corta en la mano el aire todo en tabla cortes verticales respecto a nuestro cuerpo volteamos y seguimos cortando ahora lo acostamos y vamos a cortar ahí nos salen cubitos de tomate así hacemos con todo nuestro tomate en la estufa vamos a poner a fuego bajo la olla un chorrito de aceite y ahí se fueron como unas tres cucharadas de aceite ponemos a freír la cebolla si le van a poner ajo le ponen ajo en este momento para que se fría tienen que tener una cuchara para revolver cuando ya se esté fritando que ya la veamos como brillantosa se la ven le vamos a poner el tomate ponemos nuestro delicioso tomate lo movemos le ponemos color le ponemos comino le ponemos caldo de gallina tienen que tener un cogeollas un trapito a mi me gustan estos de silicona para coger la olla y poder moverla bien lo dejamos cocinar a fuego bajo un buen rato y verán ese guiso tan espectacular lo tapamos y lo dejamos cocinar un buen ratico unos 10 minutos mínimo pero entre más tiempo queda más rico les voy a mostrar como quedó el guiso este lo pueden guardar en la nevera pueden hacerlo una vez a la semana y ya tienen guiso para toda la semana una delicia el guiso chau me el guiso Gracias.